Vamos a bailar, vamos a cantar Vamos a bailar, vamos a cantar Que la vida es una y la tenemos que disfrutar Que la vida es una y la tenemos que disfrutar Cuesta tu alegría y la sonrisa pon la pasión Cuesta tu sonrisa y la alegría pon que a brincar Para que le active a mi pueblo la felicidad Y con buenas vidas tus ventas se lograrán Vamos a bailar, vamos a cantar Vamos a bailar, vamos a cantar Que la vida es una y la tenemos que disfrutar Que la vida es una y la tenemos que disfrutar Con esta canción tu vida queremos alegrar Con esta canción tu vida queremos motivar Y con este ritmo se que te vas a contagiar Baila con mi ritmo y acompáñame a cantar Vamos a bailar, vamos a cantar Vamos a bailar, vamos a cantar Que la vida es una y la tenemos que disfrutar Que la vida es una y la tenemos que disfrutar Sabor, sabor, sabor Sube, oye gózalo Barreto el show con algarcina Esto es sabor, pero con gravy Duele el cuerpo, mostrando tu sonrisa Mueve el cuerpo, rompiendo la cintura Duele el cuerpo, sabes que estás bien dura Vamos a bailar Mi música te va curando, siente el sonido que te va llevando Mucho original motivando, timfa, limao, pandero Conmigo el ritmo prende el mundo en juego Un ritmo que sana, baile que cura Métale el manduro pa' que me hace como suda Alcareplena Te invito a bailar pa' que sienta cadera Matando con flow la doble gavela Seguimo vapor que se hace la vela Pa' reinectarte a lo alcareplena Mucha sabrosura sin bajar la swing Un knockout con el ritmo Con un botito en el ring Vamos a bailar Vamos a cantar Vamos a bailar Vamos a cantar Que la vida es una y la tenemos que disfrutar Que la vida es una y la tenemos que disfrutar Duele el cuerpo, mostrando tu sonrisa Mueve el cuerpo, rompiendo la cintura Mueve el cuerpo, sabes que está aquí en duda Vamos a bailar Mueve el cuerpo, mostrando tu sonrisa Con Alcareplena Gracias por ver el video.